¿Y si me dice que no? Te va a decir que sí. ¿Repasamos? Llego a la radio. Me acerco a ella con el anillo en una mano y miro esos ojazos que parpadean. Que parpadeo y le digo... ¡Hija de la gran puta! ¿Qué pasa? ¡Que la muy zorra me ha dejado! ¿Qué vas a hacer? ¿Estás loco por ella? No puedes calarte de brazos cruzados. Tengo ese costado del mioclub con gente dentro y eso. ¡Cojones a cerrar! ¡Que quiero hablar con Lola, joder! Nadie tiene la culpa de que te haya dejado la novia. ¿No creías que las enterara? ¿Qué tienes que hacer es subirlo a internet? Este es un mensaje para todos mis fans. Por favor, mirad a vuestro alrededor. Lola podría estar en cualquier parte. Este cabrón se está riendo de nosotros. Se me acaba el tiempo y necesito hablar con ella. Tenemos que salir antes de que sea demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Tienen chicha y es peinado. ¡Pero no os vayáis! ¡Qué chido eres! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal!